La denuncia vehemente sobre la condición de los presos y las presas políticas en Nicaragua, así también como la fractura total del Estado de Derecho en el país, la avanzada represiva de la dictadura y en tercer eje el apatrismo de facto que se está viviendo fuera de las fronteras de Nicaragua pero contra nicaragüenses. Que quede claro que nosotros desde ya hemos hecho un llamado a la comunidad internacional a no ser indolente ante la situación que vive Nicaragua porque sé que existen más temas en la agenda, pueden ser prioridad o no, pero nosotros consideramos nuestra necesidad también como sociedad nicaragüense es una solución pronta que debe ser acompañada con estos organismos internacionales que existen exactamente para que a pesar de que la dictadura está fuera de lo que es el hemiciclo de la OEA tiene y debe cumplir obligaciones con el Estado de Derecho, con la democracia y sobre todo con la responsabilidad de la Carta Intramericana de los Derechos Humanos. Así que hasta el momento nosotros lo que hemos es traído una agenda para presentar un ABC a los distintos embajadores y cancilleres para actuar en medio de la crisis de Nicaragua, además del grupo de amigos que se creó una resolución que va encaminada a una votación donde más países como antes se han mantenido al margen en esta ocasión pues se sumen. Pues la OEA necesita hacer un eco de las denuncias que nosotros estamos interponiendo ante ellos y elevar la voz. Por el momento las reuniones que hemos recibido con distintos embajadores es de que el concepto de grupos, perdón, del grupo de apoyo que había de la OEA ahora un grupo de amigos ha tenido mayor receptividad en estos últimos meses. Eso es un avance porque hay países, como lo fue la discusión de cada uno de los artículos que iba a llevar la resolución pues han sido acogidos por los distintos países que en un momento hasta han puesto pie de página a las resoluciones de la OEA. Así que eso es un avance. Y lo otro es evidentemente el compromiso de parte de los estados pues en el tema de los derechos, en el tema de la justicia y la libertad de los nicaragüenses. Pero nosotros no queremos que sea una vez más una promesa o un documento o un comunicado o una resolución, sino que se pase a acción. Porque si bien es cierto, la tortura no puede describirse porque solo la describe quien la vive la tortura sí tiene palabras para condenarse. La tortura y el trato inhumano a la que están siendo víctimas los presos políticos sí tiene palabras para denunciarse y tiene mecanismos también para resolverse. Dentro de ellos, desde ayer anunciamos de que nosotros como organizaciones jóvenes y estudiantiles hemos entregado una carta y un informe de la situación inhumana que están viviendo los presos políticos. Pero no únicamente nos hemos quedado en la denuncia, sino que también presentamos un ABC. Y lo primero es que los embajadores o representaciones de estados de la OEA tienen la facultad de pedirle al gobierno de Nicaragua una visita especial para acceder a la cárcel. Así como lo hicieron los eurodiputados en el 2019, este es el momento para que la OEA esté a la altura de la crisis y no vean hacia otro lado. Nicaragua es parte del continente en el que el organismo funciona y nosotros no podemos esperar que Europa vea hacia Nicaragua si la OEA misma está quedándose limitada en sus facultades. Hay que reconocer que Ortega ha pasado todas las líneas rojas y Daniel Ortega evidentemente se siente cómodo porque existe un ismo, un continente que lo hace sentirse cómodo. Y para nosotros también es una denuncia aquellos estados que ponen pie de página sobre las resoluciones porque el derecho internacional de la no injerencia no es condescendiente cuando existe una violación sistemática de los derechos humanos. Si vos decís ser un estadista, un defensor de los derechos humanos en tu gobierno y le pones un pie de página a una resolución como es el caso del Salvador a favor de los derechos y de las libertades para los nicaragüenses pues estamos siendo inconsecuentes con nuestras acciones. Pero esta petición de que la OEA busque cómo entrar a Nicaragua la ve viable tomando como referencia que organismos de derechos humanos han sido expulsados del país como la ONU y que tienen que estar haciendo su trabajo desde fuera ¿Esto no es posible con un régimen como el de Ortega y Murillo? Bueno, las posibilidades ante Ortega es pensar fuera de la razón porque es que Ortega todo lo hace evidentemente desde la locura desde nuestro sentido radical e ilógico pero ante ello nosotros presentarle a la OEA también un mecanismo del ABC una solución en medio de esa solicitud que nos hacen ¿Qué podemos hacer? ¿Qué facultades tienen? Evidentemente la OEA no puede sancionar al gobierno de Nicaragua pero sí puede llevar el tema de la crisis en Nicaragua a los organismos multilaterales de financiamiento porque nosotros además de acompañar uno, el tema de una urgente visita de representaciones internacionales de los estados es un mecanismo bilateral una solicitud bilateral con la que Ortega puede responder una llamada o puede tener formas de comunicación o canales de comunicación es también traer a locución que en el informe detallamos que necesitamos también se presiona el gobierno de Nicaragua sobre aquellos sistemas financieros que facilitan que la dictadura hoy esté en lugar de prometiendo un proyecto social llevando a los nicaragüenses a mecanismos de represión y tortura como se está viviendo actualmente en el país entonces, la viabilidad lo primero que debe considerar es si existe o no voluntad de parte de los estados Ortega evidentemente no tiene voluntad pero lo que hay que hacer es presionar no puedo permitir yo que mi represor se despierte un día condescendiente con las acciones que nosotros solicitemos lo primero es la recepción al tema del apatrismo de facto es decir, la Unión Europea está viviendo también al igual que Costa Rica la crisis de la migración de nicaragüenses y la migración no es producto de más que de una razón política aunque hoy estamos hablando de que hay nicaragüenses que salen de Nicaragua por razones económicas por intentar dar un mejor sistema de vida a sus familias el primer principio mismo de esta razón migratoria es la persecución política esa recepción ha habido de parte de los estados tanto en el continente de la OEA como también en Europa y lo otro está también en el tema del financiamiento se ha discutido de que Nicaragua no debe seguir recibiendo financiamiento bajo la justificación de promoción a los derechos humanos promoción a la juventud promoción a los derechos de la mujer cuando todos estos derechos están siendo violentados así también promoción a los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes o bajo la sombra de programas sociales y del cambio climático así que ante ello ha habido una recepción de parte de nuestra denuncia pero aún más está también la recepción al caso del apatrismo de facto entonces son son varias son varias soluciones ¿no? que nosotros preveemos y sobre todo necesidades que le extendemos a la comunidad internacional porque si bien es cierto esta solución viene de los nicaragüenses es producto de la insistencia de los nicaragüenses de la denuncia de los nicaragüenses va acompañada con la comunidad internacional que no puede desatender exactamente ni las esperanzas ni la solución pacífica y cívica y evidentemente que encauce a restablecer la democracia en unas elecciones limpias competitivas justas y transparentes como los nicaragüenses anhelamos Lester hay varios grupos de oposición en el país que están aquí representando hoy ¿cómo llega la oposición a la OEA? ¿vienen con un discurso conjunto? ¿cómo está el tema de las diferencias para plantear todos estos temas que afectan al país? Quiero hacerlo vagadamente como lo he resumido en distintas reuniones el mensaje en distintos rostros distintas voces pero un mismo mensaje hemos llegado aquí con estos tres ejes de incidencia nosotros lo previmos como organizaciones jóvenes estudiantiles sin necesidad de decir estamos siendo disonantes con lo que otra organización plantea porque al momento de que hemos coincidido en las reuniones en realidad el mensaje ha sido el mismo la prioridad los presos políticos la necesidad del acompañamiento de los estados en el sistema democrático y restablecimiento del estado de derecho y tercero el apatrismo porque lo tenemos como con carácter de urgencia así que no ha habido necesidad de ver diferencias sino en todo caso traer un mensaje común sin mucha planificación no te puedo decir que ninguna reunión ha sido disonante lo reafirmo una vez más ha habido una coinonía misma con distintas voces el mismo mensaje a formar parte de monteverde te lo has planteado en algún momento has recibido alguna invitación para formar parte de esta agrupación no en lo absoluto gracias bueno yo recibí una solicitud hace mucho y que evidentemente la denegué y evidentemente también en su momento lo explicaba de que no estaba queriendo ser partícipe de ningún proceso lo expliqué se lo hice llegar a quienes habían enviado una invitación a título individual yo tengo una organización lo expliqué en su momento por los canales que me hicieron llegar y no lo contempló no tiene nada que ver con el hecho que se habla de que a los jóvenes se les está excluyendo de la agrupación te lo planteaste por eso o no lo tomaste en cuenta a ver el sentido de condescendencia yo no me siento aludido la verdad eso no es un problema que me achaque ni tampoco un guante que me calce porque no me lo voy a poner porque esos temas que saltan o que quieren saltar a la discusión nacional no son prioridad de los nicaragüenses y en todo caso son un conejo que lo tiran al aire cuando en realidad existe un problema y es que la dictadura está concentrada en sus errores así que mientras mi enemigo esté concentrado en sus errores yo no lo distraigo ¿qué pasaría si Ortega llega a fallar como lo plantea Humberto Ortega la oposición ¿qué haría? ¿no está preparada? ¿cómo así? si llegase a fallar Ortega como decía Humberto Ortega no hay quien dentro de ese núcleo familiar lo venga a suceder y la oposición en este sentido ¿qué papel jugaría también? bueno dentro de esos escenarios creo que la preparación desde el 2018 ha sido una Nicaragua evidentemente con esperanza con oportunidades para los nicaragüenses y tanto el país que nos soñamos pero responder ante esos escenarios que en algunos momentos son muy utópicos como el tema de la asociación que se prevé Ortega está encaminado en su modelo talibanístico y norcoreano a nosotros en todo caso nos compete el hecho de la organización nosotros estamos avanzando yo puedo responder por mi organización estamos avanzando en la organización avanzando con las demás organizaciones juveniles estudiantiles saliéndonos también del esquema juvenil estudiantil con las organizaciones de sociedad civil y política que consideren que Nicaragua necesita organización en este momento y dejar discusiones banales que no llevan a nada para plantearnos entonces ante una salida como esa una respuesta de coyuntura porque son elementos coyunturales de los cuales ninguna organización puede estar preparada al mañana pero sí construyendo desde ya organizaciones de sociedad que representen y que sobre todo tengan una respuesta ante la crisis pero ante escenarios como esos en los que Ortega falla y propuestas que no solo el señor Humberto Ortega pues lo han hecho sino análisis que lo puede hacer cualquier otro analista el vacío que representa Ortega primero lo tiene que lidiar evidentemente la dictadura porque nosotros lo que sí estamos claro es que a nosotros como organización de oposición nos compete las estructuras de la sociedad en general y no y no en realidad luchar por si o no Laureano Ortega va a ser presidente si o no uno de sus otros hijos vaya a ser presidente porque a nosotros nos compete organizarnos y prepararnos es decir ya esas disposiciones las tiene Ortega y no es un escenario que nosotros pues digamos estemos viendo a la vuelta de la esquina para lo que sí nos estamos preparando es para que la comunidad internacional acompañe lo que nosotros llamamos la salida cívica pacífica y ordenada eso para nosotros es sine qua non evidentemente los discursos violentos para nosotros no tienen cabida los discursos polarizantes en realidad no tienen cabida creemos en una Nicaragua que necesita cuanto antes una solución porque la gente está pensando en qué come y no necesariamente en lo que vaya a pensar la oposición para ello nosotros pues la organización en Nicaragua haciendo la conta a conta gota es una prioridad x x Gracias por ver el video.